De acuerdo a los principios para el empoderamiento de las mujeres propuestos a las empresas por ONU Mujeres y adaptadas a la realidad de Euskadi, las entidades que formamos parte de Baisarea nos comprometemos a promover la igualdad de mujeres y hombres desde la dirección de la entidad, tratar a mujeres y hombres de forma equitativa en el trabajo, respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación, velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todo el personal, promover el desarrollo profesional de las mujeres, llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, compras y marketing a favor de la igualdad, promover la igualdad en el entorno sociolaboral, evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de mujeres y hombres.